Una semilla sembrada en la Universidad del Magdalena sigue dando los mejores frutos. La empresa denominada Los Monstruos Educación del ingeniero Juan Vergara Salazar, egresado de la Alma Mater, fue adquirida por Enlaú, la compañía más grande del país especializada en productos y servicios para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. También hemos tenido la oportunidad de llegar a 11 países, entonces yo le comentaba que para mí eso me llenaba de mucho orgullo, que el talento que tiene la Universidad del Magdalena llegue a todos esos países y a todas esas grandes universidades rankeadas en cuanto a educación se refiere. Los Monstruos nació y creció en la Universidad del Magdalena como una de las ideas de negocio más importantes de Colombia en tutorías virtuales de matemáticas. Su labor ha transformado la vida de estudiantes de 11 países en el mundo y ha contribuido al mejoramiento de la economía de los tutores que dedican horas de pasión por el conocimiento. Yo le decía que muchos de nuestros tutores eran brillantes, pero que al mismo tiempo tenían condiciones socioeconómicas difíciles. Entonces que en ocasiones de manera mensual nosotros le garantizábamos ingresos incluso mayores a los que a los que sus papás se ganaban mensual. Entonces él vio ahí un componente social muy muy grande y decidió apostar por nosotros para ese mismo modelo, llevarlo a toda Latinoamérica, que es donde ellos tienen presencia ahora mismo. Hoy Juan no solo es un ejemplo para nosotros de un modelo a seguir, sino que él estuvo todo el tiempo compartiéndonos su experiencia, sus cosas bonitas, sus cosas feas y todos los emprendedores que hoy reciben un servicio de acompañamiento del Centro de Educación y Emprendimiento le deben mucho a Juan Camilo. Ahora este equipo tendrá la significativa labor de potencializar el modelo de educación a corto y mediano plazo de jóvenes de colegios y universidades de toda Latinoamérica y Europa y ratificará la calidad con que Unimagdalena acompañe el crecimiento de emprendimientos para la transformación del territorio. Universidad de Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.